¡Suscríbete al canal! Así que ahora le voy a presentar a un gran amigo, alguien con quien llevamos casi 10 años compartiendo escenario en distintas partes del mundo Y ayer lo hicimos en la noche aquí en el festival, estuvo espectacular, por favor, al gran bluesman de California Un gran aplauso, JC Smith ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!